hola chicos nuevamente estamos haciendo entrega de los alimentos a la casa bar miren ha tenido un pequeño incidente por esta zona han tenido este la municipalidad la municipalidad en este momento está está poniendo estamos haciendo entrega chicos de los alimentos gracias muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias de corazón muchísimas gracias vamos están justamente haciendo entrega están haciendo entrega de los alimentos para la campaña alimentando corazones transmitiendo en vivo todos estos alimentos gracias a las personas que nos están apoyando como se están dando cuenta con las jabas de alimentos para la campaña alimentando corazones hay personas en este momento que ya están esperando la municipalidad de chorríos están apoyando en ese momento agradecemos a las instituciones como la municipalidad de chorríos en este momento también queremos apoyar seguir apoyando a todos como por ejemplo a nuestros amigos de la municipalidad de barranco porque todos lo necesitamos sabemos que este trabajo es en conjunto y bueno como se están dando cuenta está vamos a dar de comer a muchas personas de verdad agradecemos que esta campaña está dando todos sus frutos también nos están dando más ropa para para los niños que más lo necesitan esperamos que esto sea del agrado de los niños y todavía falta una una rondita más de más de 100 platos que están viniendo de nuestros amigos de la torre de matelini muchísimas gracias a los amigos de la torre de matelini estamos llamando avisándoles que estamos llegando dentro de unos 15 minutos un abrazo para todos y saludos gracias